Hola, mi nombre es Agustín Díaz Castillo y en este vídeo del MOOC del SIG y Arqueología vamos a ver cómo crear una vista 3D en QGIS. Sabéis que estamos trabajando en la zona del Golfo de Génova y que en este vídeo en concreto nos vamos a dirigir a uno de los crecimientos más importantes por otra parte del neolítico que es el de Areni Cándide, cerca de la frontera con Francia. ¿Qué necesitamos para la elaboración de la vista 3D? Necesitamos un mapa de referencia como puede ser el de BIM Satellite o un modelo digital del terreno de cierta precisión 30 x 30 metros, una capa SAVE con la ubicación del yacimiento de Areni Cándide y los ríos de Italia que nos podemos descargar de DivaGIS y vamos a utilizar por tanto dos complementos, el QuidMathServices para cargar el BIM Satellite y el QGIS23JS para hacer la vista 3D. Lo primero que tenemos que hacer, y esto sí que es importante porque si no nos dará errores, es cambiar el EPSG. El EPSG de la zona de Areni Cándide en coordenadas proyectadas, en coordenadas UTM, es el 25832. Luego nos descargaremos el MDT de cierta precisión que nos podemos bajar, por ejemplo, del enlace que veis en esa página web. Se puede bajar de otros sitios, es el SRTM 30, pero de esa página se viene. Buscamos las coordenadas exactas de Areni Cándide, aunque ya las debemos tener de alguno de los ejercicios anteriores. Activamos el BIM Satellite si no le teníamos activado en la opción de QuidMathServices correspondiente. Cargamos el MDT, que como veis ahora es bastante pequeño respecto a la zona, pero es de gran precisión, si no, no lo podríamos bajar. Cambiamos la simbología con doble clic en propiedades, cambiamos la tabla de color. Sabéis que estamos usando Spectral y que la estamos invirtiendo para que el color azul quede en las altitudes más bajas y el color rojo en las más altas. Y ahí veis ya el resultado con el punto de Areni Cándide puesto en su. Aplicamos transparencia a la capa de BIM Satellite, la ponemos por encima de la S, la ponemos en la transparencia del 66%. Y si nos pasa esto, cuando demos al icono de QGIS2 3GS, que es un triangulito verde, o cuando en el menú de web demos a la opción correspondiente para hacer la vista 3D, QGIS2 3GS, si nos pasa esto, repito, es porque no hemos utilizado el EPSG correcto. Entonces tendríamos que utilizar el 25-832, que es el que corresponde a esta zona del Golfo de Génova. Ahora lo que tendremos que hacer es escoger cuál de las capas que tenemos cargadas, de las capas rastres que tenemos cargadas, es nuestro modelo digital del terreno, en este caso es la N44E008, que es la correspondiente, y entonces ahí ya veis las dimensiones. Podemos ajustar en la escena hay algunas características, como la exageración de la elevación, que por defecto es uno, se puede poner a dos, porque uno a lo mejor es muy pequeñito para verlo, y se pueden añadir algunas decoraciones, como por ejemplo el norte, un título, un título en la parte superior y un título en la parte inferior, y una vez que tengamos un resultado que sea satisfactorio, le damos salvar el resultado, que para salvar el resultado tenemos que exportarlo a web. Esto nos crea un fichero HTML con, mejor dicho, una carpeta que contiene un fichero HTML y los ficheros dependientes, y que luego es un fichero interactivo y que de forma independiente se puede girar en 3D y se puede ver, y por supuesto se puede incorporar a una página web que tengamos, es el resultado. Como veis es relativamente sencillo, solo tenemos que tener las capas y lo que tenemos que tener claro es el EPSG. Y ahora digamos que ha llegado el momento de que vosotros hagáis una vista 3D, que creo que es una cosa que puede ser gratificante, escogéis cualquiera de los yacimientos con los que hemos venido trabajando, cualquiera de los 63, o una de las tres zonas de procedencia de la obsidiana, porque al ser zonas volcánicas con un relieve muy acusado, quedará muy bien en una visión 3D y con un modelo digital del terreno de 30 por 30 metros podéis hacer el ejercicio. Y eso ha sido todo.